Cielo de púrpura y oro en tus campos son unas doradas espinas y te traerás vida a los futuros Chispa ¡Gracias! La República de Antigua. La República de Latino. Y nuestra República de Salvador. ¡Gracias! Cada día, la Plaza de Banderas nace como un sueño. Un sueño de tener una escuela de las mejores de Apupa. No la mejor, sino que tiene que ser la número uno. Por eso es que el escudo de la escuela tiene un águila. Y esa águila es el vuelo alto de cada uno de nuestros chicos. Así es que vamos a dejarle una vuelta. Ahorita iba a ser el corte de amor. ¡Sí! 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 Este es el tema de nuestra independencia, solo que va a ser domingo, así que entre dos y dos y cuatro, doy por inaugurada la Plaza de la Banderas, Reymando. ¡Verdad, suerte! ¡Verdad! 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 Chisporotea en los dulces, surgen las perezas del arco. Patria, en tu lengua armoniosa, pedimos a la providencia que me amane, que abra nuestra alma al resplandor del cielo. Grave en ella dulce afecto al maestro de la escuela y nos infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y marcos, resella virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional y marca la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Bandera de la patria, símbolo sagrado del Salvador, Te saluda el reverente, las nuevas generaciones. Para ti, el sol finificante de nuestras flores. Los himnos del patriotismo. Los laureles de los héroes. Para ti, el respeto de los pueblos. Y la corona de amor, que hoy ceñimos a tus inmortales cielos. Y la corona de amor, que hoy ceñimos a tus inmortales cielos. La corona de amor, que hoy ceñimos a tus inmortales cielos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!